Hola, soy López y esto es 13 News. Robin Williams confirma su presencia en la comedia The Angriest Man in Brooklyn. El actor estará acompañado de la lindísima Mila Kunis y James Earl Jones, quien es la voz del malvado Darth Vader en Star Wars. No se conocen los detalles de producción de la cinta, lo que sí se sabe es que el director será Phil Alden Robinson, famoso por la película La Suma de Todos los Miedos, y que el rodaje comenzará en el mes de septiembre. Brandon Flowers, vocalista de The Killers, anunció el título del álbum que esperan desde hace bastante todos sus seguidores. Se trata de Battle Born y saldrá a la venta posiblemente al mercado hacia el tercer trimestre del año. Se reveló que está producido por Stuart Price, quien ya ha trabajado con la banda en su disco anterior y que ha estado detrás de los álbumes de artistas como Madonna y Take That. Otros nombres en la nueva producción de The Killers son Steve Lillywhite, Demian Taylor y Brendan O'Brien. Unas curiosas abuelas rusas fueron las subcampeonas del Festival Musical Europeo Eurovisión. Cuatro mujeres de más de 70 años provenientes de un lejano pueblo ruso cautivaron con su ternura y estilo a los asistentes y jurados con una canción que traducida al español se llamaría Fiesta para Todos. Las abuelas de Boránovo, como se dieron a conocer, dijeron que el premio económico que recibieron se destinará para la reconstrucción de la iglesia de su pueblo natal. Más 13 News en Twitter, también estamos en Facebook y en nuestra página de Internet. En cualquier momento más 13 News.